y ahora nos vamos a conectar esperamos que Arturo se pueda ver, que lo tengamos en la visión porque ya nos toca hablar con Arturo y ya señor, porque estamos hablando de otro festival que a la par se está desarrollando en la ciudad de Puebla, que es el festival Días Alternas de la Interculturalidad, Días Poras y Raíces. Y aquí está Arturo Villaseñor, que es uno de los archífices de este festival, así que lo presento. Arturo Villaseñor, ¿cómo estás? De Puente Ciudadano. Muy bien, Hugo, muchas gracias por la invitación al programa y por el espacio. Cuéntale a la banda de qué se trata, de qué se trata este festival, Arturo. Bueno, es un festival que ya llevamos, en este año cumplimos ya diez años de realizarlo. Es un festival que busca sensibilizar y visibilizar el tema de la movilidad humana, la migración, para la gente que no utiliza mucho el concepto de movilidad humana, pero a través del arte, de la cultura, del encuentro, del diálogo, de la reflexión, ya que, pues bueno, consideramos que es un tema que es necesario abordar desde estas perspectivas para generar una forma distinta de ver la movilidad, la migración, este, tanto en Puebla como a nivel nacional. Arturo, está bien chido el festival, me ha tocado ver varias cosas, porque como tú lo dices, desde diferentes puntos, desde diferentes acciones, disciplinas, se habla de la movilidad, y lo vimos en la gastronomía, estuvo bien chido, ¿no? Con estos talleres de gastronomía, lo hemos visto en las canciones, canciones que surgen de una zona de México, como es los Cholula, otras que surgen de lugares como Iztapalapa, otras que surgen de Sonora, pero también lo estamos viendo en proyectos sociales y en diálogos que se están realizando con expertos y expertas que hablan de diferentes proyectos bien chidos en todo el mundo. Mañana se va a realizar uno, bueno, el viernes en la ciudad de Puebla, ¿nos puedes comentar de qué se trata, cómo va a estar? Sí, es el día de mañana, en la BOAB, va a haber un encuentro, ¿no? Un diálogo entre artistas, activistas, instancias también de Naciones Unidas, ¿no? La OIM, que está teniendo un trabajo aquí en Puebla, que está empezando un trabajo de sensibilización, este, también va a estar Jorge Villalobos, que este, es un director de cine, también Jorge, un fotógrafo, este, este, que también tiene un trabajo sobre trabajo, ¿no? Es decir, es un encuentro en donde las voces divergentes, este, aparentemente, ¿no? En términos institucionales, se encuentran para dialogar en torno a un tema común, ¿no? En este caso, la mesa de mañana aborda el tema de xenofobia, aporofobia, ¿no? Este, y discriminación, que son conceptos que tocan a muchas personas que viven en torno a la migración, ¿no? Y no nada más a personas en migración, sino son temas estructurales que queremos abordar para generar un cambio alrededor de estos discursos, ¿no? Y también, Arturo, cuéntale a la banda algo sorprendente también, el muralismo, porque viene el pintafés, o sea, a través también del muralismo, se está hablando de la movilidad de la migración, y no solamente de esta migración externa, también la interna. Sí, justamente, ¿no? O sea, creemos que hay diferentes formas de comunicar un cambio y hacer una forma distinta de plantear el tema, ¿no? Entonces, uno de los ejes y de las formas de las que el festival ha incidido en espacios públicos ha sido a través del muralismo, ¿no? En donde se invitan artistas, tanto locales como de otros lugares, a que plasmen, ¿no? Este, su perspectiva sobre el tema de la movilidad. En este año vamos a tener tres murales, ¿no? Este, uno en el Museo de los Ferrocarriles, este, otro en San Pablo, este, y uno más en San Mateo Solco, que es una comunidad de la zona de Sierra Nevada, o sea, por los volcanes, en donde también es una región de expulsión y retorno, y en estos murales, pues, van a participar también gente de, de fuera, ¿no? Viene una artista de, de Sonora, Dama Maris, que también va a dar un concierto en San Pablo, entonces, pues, invitamos a la gente que se acerque a las actividades y que, que nos puedan acompañar. Bueno, este Festival Vías Alternas de la Interculturalidad acciona en noviembre, pero tú eres parte de, de una organización llamada Puente Ciudadano, y yo te preguntaría, ¿cómo a alguien, a algún chavito, chavita, que, que tenga ganas de participar, y que tenga como que el fenómeno de la migración, del desplazamiento, de la movilidad, como inspiración, ¿qué le recomiendas? ¿A dónde se puede acercar para poder aportar conocimientos, saberes, y, y estudiar también el fenómeno? Bueno, en términos, este, locales, pues, hay instituciones académicas, las organizaciones, ¿no?, como la nuestra, que hacemos acciones alrededor del tema, ¿no? La, la UAP, por ejemplo, el día de mañana va a ser dentro de, de sus instalaciones, y ahí hay un, inclusive, para la gente ya de posgrado, hay una maestría en derechos humanos y migración, ¿no? Este, es decir, también la, la Ibero, o sea, hay muchas academias que en la, las universidades están generando mucho conocimiento sobre el tema, también hay organizaciones, este, como menciono la nuestra, pero también, eh, casas refugiados, están los albergues, que también hacen trabajo de atención a personas en tránsito, ¿no? Este, es decir, hay un, hay un gran grupo de, de, de gente que está haciendo acciones en favor de las personas en contexto de movilidad, y pues más bien es que, que tengan el interés legítimo, y que nos gusten, y que, claro, que nosotros podemos ayudar a que se vincule con el tema, y si quieren hacer parte de, de este movimiento, pues también sumarse, ¿no? Estábamos hablando hace rato con Adriana García, de programadora, directora de festivales, quien está gestando este Festival Internacional de Puebla, eh, hablando de los festivales, y de este festival, Días Alternas de la Interculturalidad, no se te antojan los setenta y cinco mil asistentes que tenía el Tecate, que tuvo el Tecate Comuna, o qué, qué se te antoja para este festival, cómo te lo imaginas en un ideal, eh, y de, y qué vocación tienen. Pues, bueno, yo creo que el, el Comuna, y el Corona, y estos festivales masivos, pues responden a un, a un interés económico, ¿no? Una, una, una proyección de, de artistas que generan miles de millones de, de, de dólares, ¿no? Inclusive para, pues, para sus, sus arcas, ¿no? Y que, y que, pues, tienen un discurso, pues sí, muy interesante en algunos casos, hay artistas muy importantes que tienen propuestas musicales muy atractivas también, pues, los escenarios son imponentes, ¿no? Y tienen una calidad de sonido increíble, ¿no? Es un, es un despliegue de recursos impresionante, ¿no? En realidad, yo no tendría la, la idea de cuánto dinero invierte en, 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 en la realización de un festival de esas magnitudes, pero supongo que han de ser bastantes, bastantes millones o algunos millones, ¿no? Este, tanto en la parte de, de logística como en pago de artistas, este, todo lo que implica logísticamente algo así, ¿no? Este, pero bueno, creo que eso responde, como digo, a un, a un modelo capitalista de, 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 de generar espectáculo y, este, una, una visión interesante sobre, sí, el, el, el pop art, ¿no? O sea, pero bueno, nuestro, nuestro, nuestra vocación, si quieres verlo así, es, no, no por ser menos legítima, este, no tiene ese interés, ¿no? O sea, busca más bien el, el acercar a, eh, la diversidad, a, 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 a la gente, ¿no? A, a, al ciudadano que está ahí al lado de nosotros, ¿no? O sea, no busca atraer, este, turistas siquiera en este momento, ¿no? Este, lo que nos interesa es generar espacios de encuentro y de diálogo en donde la gente que habita, eh, la comunidad, el barrio, las colonias, las comunidades, pues encuentren y empiecen a, a, a a pensar y a dialogar sobre, eh, qué es la migración, porque la migración de repente se sale de esa esfera de lo, de lo micro y solamente lo vemos desde lo macro, ¿no? O sea, las grandes desplazamientos, ¿no? Los conflictos, lo, ahora, todo, todo lo que llamamos crisis humanitaria, ¿no? Los refugiados y, y de repente nos quedamos con una visión muy, muy ajena a nosotros, ¿no? De que la migración es un, un problema entre los estados-nación, ¿no? O entre, o entre países, o entre, o entre una visión más global del, del, del problema, ¿no? Cuando no es así, ¿no? La realidad es que la migración la vivimos de manera cotidiana, ¿no? Es nuestro tío que migró, o nuestro padre que migró a Estados Unidos, o nosotros, que nos desplazamos de ciudad en ciudad, ¿no? O viajamos a otros países, o somos de otros países. Es decir, no se da solamente en esta esfera macro, sino más bien, se da, se da en estos espacios íntimos, ¿no? En estos encuentros de entre, en que nos subimos a la combi y vemos y escuchamos música de diferentes lugares, y nos encontramos con gente de diferentes zonas, tanto de México como de otros países, y pues justamente aboca hacia, hacia, hacia esas, hacia esas interacciones, ¿no? O sea, de la vida cotidiana, más de la vida, de lo que nosotros somos parte, ¿no? De, de nuestra cotidianidad, y no de esta gran masividad del espectáculo, de, de, del arte de masas, o la cultura de masas, ¿no? Eso, Arturo. Pues, interesante estas vocaciones que pueden tener los, los festivales, aunque lleven la palabra festival, ¿no? Las vocaciones es un apellido no escrito, que hay que leer también, que es interesante. Pues, Arturo, Villaseñor, queda decirle a la banda, ¿dónde se puede referir sobre el festival Vías Alternas? ¿Dónde puede encontrar la programación? ¿Y qué nos recomiendas, qué le recomiendas al público que no se pierda? Pues, bueno, ya, ya tenemos, este, ya estamos casi terminando nuestras actividades, este, tenemos dos conversatorios más, uno este jueves en la UAP, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, este, y posteriormente vamos a estar pintando con artistas de, de, de diferentes lugares, en estos lugares que mencioné, pero va a haber un concierto, donde van a presentar el mural de San Pablo, el día jueves, este, si me parece, veintinueve, a las dieciocho horas, ¿no? Ahí en el centro de, de, de la Junta Auxiliar de San Pablo, y el treinta vamos a tener nuestro cierre, en donde vamos a, a, a tener una mesa de diálogo sobre nuevos, nuevas identidades y nuevas formas de ciudadanía global, ¿no? Es como una visión mucho más, este, amplia, ¿no? De lo que consideramos tradicionalmente lo, como, lo que es la ciudadanía, ¿no? Queremos ampliar un poco la perspectiva sobre lo que consideramos que es, somos ciudadanos en, en torno a qué, ¿no? En torno al goce de derechos, ¿no? Y es empezar a hablar sobre eso. Pues, ahí está, en, los lugares donde pueden encontrar las, las carteleras. En el Museo de los Ferrocarriles Mexicanos, ahí nos pueden encontrar, a través de nuestras redes también de, este, Puente Ciudadano, también en, las redes de Subterráneo, y de la Secretaría de Cultura, del Gobierno del Estado. Pues, ahí está el otro festival, un festival con un discurso sobre la movilidad, tratar de tener nuevas narrativas sobre el desplazamiento, la migración, la movilidad humana. Muchas gracias, Arturo Villaseñor. Nos vamos a quedar escuchando a Andy Rocker, que va a estar este 29, precisamente, ahí en San Pablo, Sochumehuacán, aquí en Puebla, como parte de este festival, junto a Damaris Bojor, de Sonora, dos diásporas ahí que, que vamos a encontrar, ¿no? De, de personas que han llegado de diferentes lados, para hacer rolas también, y mostrarlas. Chiquísimo. Hasta luego.